5 de junio, el día en que Veracruz cambió. La elección que hubo en el estado de Veracruz para elegir a un nuevo gobernador se convirtió en una de las experiencias más interesantes y gratificantes que hemos tenido en la izquierda desde hace muchos años. Mitleagua García, un profesor, un maestro por el cual no se apostaba mucho por el contexto, por el discurso, comenzó a agarrar votaciones, empezó a agarrar simpatizantes como pocas veces se ha visto. De pronto, obviamente, le volvemos al punto en una coyuntura donde la gente tiene un hartazgo ya del PRI y del PAN y de un PRD que siempre ha sido super chaquetario y vendido. Entonces, de pronto, pues este profesor, aunque ha tenido dos grados en el extranjero y demás, no deja de ser un profesor humilde en este sentido dentro de lo que está la propuesta de gobernadores. Y bueno, pues se empieza a levantar, empieza a levantar por todos lados y lo que se vino fue increíble. ¿Qué se vino en Veracruz? Para empezar, el triunfo de Morena en las ciudades más importantes del Estado. Con la excepción del puerto de Veracruz y Bocadal Río, Cozoleacaque, Coatzacoalcos, Córdoba, que es una ciudad conservadora históricamente donde siempre ha ganado a la derecha, también gana Huitláhuac, Orizaba, Zongolica, Jalapa. Bueno, una locura en cuanto a todo lo que fue el comportamiento electoral en el Estado de Veracruz. Queda mucho que pensar y mucho que reflexionar sobre lo que también pasó desde el punto de vista de la logística que utilizó Morena para todo esto. En medio de una cantidad de chismes brutales, de una guerra sucia fatal que se organizó desde el gobierno del Estado, a través de Javier Duarte y después también por los yunes, en las dos vertientes de la misma porquería, pues resulta que, pues de todas maneras, viene una situación donde tenemos que decir, ¿qué pasó con los votos? ¿Cómo es posible que Huitláhuac García ganara en tantos lugares y pues resulta que no, no está más que en tercer lugar, se la pone? Bueno, yo creo que hay que hacer un análisis de todos los distritos, de todos los municipios, cómo se comportó. La elección de Veracruz al final no la ganó Yunes Linares porque sea una gran persona, la ganó por la compra del voto, la ganó porque ellos hacen eso, compran del voto. Agarraron a su hijo al sur del Estado con millones de pesos para hacer compra de voto, así también se comportaron los diferentes panistas en toda la entidad, los pliistas. Es una competencia de quien pagaba más por el voto, un voto que cada día es más caro, porque a medida que los votantes van empezando a entrar en este terrible punto de que tienen que hacer valer monetariamente, su voto, pues bueno, eso va incrementando la cotización del mismo para la siguiente elección. ¿Qué es lo importante? Que vayan cifras muy redondas, encontraremos que Morena, sin comprar un solo voto, sin comprar un solo voto, se queda con la tercera parte del Estado de Veracruz en cuanto a votación. Es decir, no le costó el voto, una campaña muy austera, una campaña donde realmente yo no puedo decir, Morena pues también la hizo a la austera, ¿no? Yo tengo el dato, por ejemplo, que la ciudad de Córdoba, el candidato Amador recibió 140 mil pesos en efectivo para su movimiento, campañas y demás, lo que tenía que hacer, más propaganda. Oigan, el del PRI le metió 15 millones de pesos a Córdoba, un candidato anterior en Córdoba le metió 33 millones, entonces resulta que lo que tenemos es que con 140 mil pesos y la propaganda, pues resulta que se convierte Morena en una fuerza, en la tercera fuerza, en un distrito como es el Conservador de Córdoba. Un distrito que aporta muchísima votación a todo el Estado y que genera que la balanza siempre se esté moviendo. Entonces, lo que tenemos es que en el caso particular de Veracruz, es que Morena ganó de manera muy limpia sus votos, lo hizo de una manera muy concienzuda, es un voto que vale mucho más, mucho más, porque es un voto que no es corrompido. Entonces, cuando hablemos de Veracruz y ahora en adelante, pues tenemos que decirle a todos los de Veracruz y a la estructura central de Morena y a Andrés Manuel López Obrador, no podemos perder los votos que se ganaron en Veracruz. Y esto, querido Andrés Tocayo, tiene que ver con la formación de cuadros, a lo que se han resistido durante mucho tiempo en la estructura. Tú también. Entonces, necesitamos que se generen más liderazgos en Veracruz de Morena, necesitamos que haya realmente una estructura en todo el Estado, en todos los municipios, para que la elección que siga, no solamente volvamos a repetir una buena noticia, sino que realmente empezamos a ganar muchísimo y que en el 2018 ganemos la gubernatura de Veracruz. Porque con esto, pues nos dice que podríamos hacerlo. Yo igual le diría a toda la estructura de Morena, a nivel nacional, y al propio Andrés Tocayo, oye, Tocayo, si hubiera ganado Cuitláhuac, ¿quién hubiera gobernado con Cuitláhuac? Necesitamos formar cuadros. Lo que tenemos es una gran experiencia en Veracruz, la festejamos muchísimo, pero es un reto mayúsculo, enorme, mantener los votos, tenerlos con nosotros, que vuelvan a votar y que todavía tengamos más votantes para la siguiente elección, y en el 2018, arrasar en Veracruz. Así que ahí se los encargamos. Imagínate tú, Andrés Tocayo, y allá necesitamos por lo menos un millón ochocientos mil votos para tu campaña, para el 2018. Ese sería lo que tendría que darles todo a Veracruz. Sí lo podemos hacer, si hacemos que haya buena formación de cuadros, si hacemos una buena cobertura de todo lo que viene generando Morena en todo el territorio nacional. Y pues también, obviamente, hay que decirles a todos los que ya son funcionarios en gobierno de parte de Morena, pues que no la chinguen, que ustedes vayan a chingar y hacen pendejadas, pues se va a reflejar en votos. Así que, estimados diputados, senadores, jefes delegacionales, asambleístas, por favor, no la chinguen. Gracias.